Todos hemos tenido ese momento en el que estamos súper decididos a grabar nuestra primera canción Todos queremos que esa primera canción sea perfecta porque nos sale del corazón Estamos también con un poco de timidez No sabemos cómo todo va a salir Vamos a llegar al estudio, vamos a romper El productor está listo, las cámaras están listas, el micrófono está listo Y entonces coges el papel y lápiz y sorpresa No te viene nada a la cabeza Ni siquiera sabes de qué escribir Si ese ha sido tu caso, como el de todos cuando hemos empezado Quédate en este video que te voy a dar unos tips muy buenos para superar ese momento Y sobre todo saber cómo tienes que encarar ese momento tan difícil como es el de hacer tu primera canción O en el caso de que ya tengas varias canciones te va a servir como guía para seguir mejorando tus habilidades como compositor Mi nombre es Joe Torres mi gente y no olvides suscribirte, darle like para que el algoritmo me siga ayudando Y quédate hasta el final de este video porque te voy a decir cómo escribir una canción después de la intro En este video quiero darle las claves a esas personas que están comenzando Y pues a las que no, darles una guía En plan, qué es lo que yo siento, qué es lo que otros compositores deben sentir Y pues a lo mejor les ayuda a encontrar en ustedes mismos qué deben sentir a la hora de escribir un tema Para que ese tema no solamente conecte con otras personas Sino que conecte con ustedes mismos, que es lo más importante al final Para empezar, si eres un artista nuevo, quieres aprender muchas más cosas acerca de cómo conseguir tus objetivos Te voy a dejar por aquí un playlist con alguno de los consejos que he venido dando en este canal Y que seguramente les va a servir a muchos de ustedes que están empezando Y a los que no, pues les va a dar pues una guía, como digo en este video Todas esas personas que están empezando a escribir una canción O que quieren ser compositores, productores o en general en el mundo del arte Creo que la pregunta más importante es ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Si tienes esa respuesta es un poco más fácil que tú a la hora de escribir una canción tengas una temática Sobre todo es importante que seas sincero contigo No importa si escribes una canción para llevarte a una chica, para sorprender a tus colegas Para ser el más popular de tu colegio o escuela Lo importante es que seas sincero contigo Escoja bien el motivo por el que haces las cosas Si es un buen motivo o un mal motivo ya depende de ti Es tu elección y es tu vida Pero si debes tener un motivo fuerte que te dé una razón de peso por la cual hacerlo Y ese motivo te va a dar la respuesta de qué escribir en qué momento Sobre todo sé sincero contigo porque la música es algo muy positivo Y que te puede ayudar no solo a conocerte más a ti mismo sino a sanar tus heridas Yo siempre recomiendo a los artistas que están empezando llegar al estudio Con la canción ya escrita y ensayada Sobre todo ensayada ya que la actitud es muy importante a la hora de que vas a cantar una canción Prácticamente lo más importante es cómo dicen las cosas, lo que le transmites a la gente Y más que nada yo siendo productor me topo con muchos artistas que improvisan y no es muy agradable Y es muy importante que practiques lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y que llegues al estudio Con tus ideas lo más clara posible porque se van a tomar muchas decisiones muy rápido Y esas decisiones se van a ser más fáciles para ti si ya tienes tus decisiones previamente tomadas Lo más importante y lo que primero yo hago es escoger una instrumental En mi caso yo la produzco Pero si ustedes están empezando pueden escoger una de YouTube O comprársela a algún productor en Beatstar O escribirle a alguna de las personas que están subiendo instrumentales a YouTube Y pedirles que te vendan una licencia Después de obtener un instrumental es sumamente importante que ese instrumental os hable En mi caso yo cuando escucho un instrumental ya sé lo que siento con ese instrumental Y es mucho más fácil para mí escribir ya que ese instrumental me está hablando en teoría En mi caso es mucho más fácil cuando ya tengo el instrumental Porque ese instrumental ya me está hablando, me está diciendo cosas Y ya estoy sintiendo la energía dentro de mí que tengo que proyectar el instrumental Pero es muy importante que elijas un instrumental que realmente te haga sentir algo Y que defina cómo te sientes básicamente Si estás alegre y si escoges un instrumental triste Pues tu alegría puede que no encaje en ese instrumental Igualmente al revés Si estás sumamente triste y quieres expresar pues que te dejaron No puedes escoger un instrumental con una trompeta Porque vas a confundir a las personas Eso es muy importante la elección de tu instrumental La elección de tu productor Y sobre todo lo que te hace sentir ese instrumental que vas a escoger para tu primera canción Seguidamente supongamos que ya tienes la instrumental Que ya tienes claro el sentimiento que quieres expresar Alegría, tristeza, desamor, amor, amistad, enemistad Supongamos que ya tienes ese instrumental Lo segundo que yo hago es dividir la instrumental por secciones Supuestamente toda la música tiene que tener un intro, un verso, un coro, otro verso, un coro, un puente Pues lo primero que debes hacer es escuchar el instrumental de principio a fin Para saber dónde entra la intro, dónde entra el coro, dónde entra el verso Y saber en qué orden vas a explicar tu historia En un instrumental es fácil de reconocer dónde está la intro, dónde está el coro, dónde está el verso En la intro claramente verás que suenan menos instrumentos En el coro verás que suenan todos los instrumentos, la batería, todo en su máxima potencia Y si no eres capaz de escucharlo Pues cuando veas la onda verás que en la parte del coro la onda está mucho más grande Y en la parte de los versos la onda suele ser más pequeña Porque hay menos instrumentos sonando Entonces lo primero es estructurar la canción, darle orden al instrumental Y saber qué patrón vas a seguir Intro, coro, verso, coro, intro También te va a servir mucho si no tienes idea Pues escuchar temas de otros artistas y ver qué estructuras están usando en sus canciones En mi caso yo siempre pienso por una intro en la cual intento darle al espectador Una noción de lo que voy a hablar en el tema Presento a los personajes Pongo a la persona que escucha en espacio, tiempo, lugar Y a su vez es prácticamente lo más importante de la canción Ya que en la intro se decide si esa persona sigue escuchando la canción O simplemente hace skip y se va a la siguiente Mi consejo es que en la intro atrapes al espectador demasiado Para que se quede en tu canción y después lo empujes hacia un coro súper, súper, súper pegajoso Hoy en día con la tensión cada vez más escasa tienes muy pocos segundos de impacto Y esa intro, esos primeros segundos tienen que decirle a las personas que se queden en tu canción Y en el coro pues sin dudarlo tienes que darles a las personas pues algo que se les quede en la cabeza Por el resto de su día o de su semana Y en el coro obviamente como es la parte que más se repite Debes darle al espectador algo súper catchy Algo que se le quede en la cabeza O tienes que soltar tu mejor melodía, lo que quieres que se repita más en la canción Y lo que crees que vale la pena que el espectador se lleve de tu canción en el coro Seguidamente vienen los versos que es como dando más detalles de la historia Ya pusiste al espectador en el lugar, en la hora, en el momento, en el personaje Y con el coro pues ya les dijiste que tienen que bailar O cómo tienen que sentirse o qué es lo que se les quede en la cabeza En el verso vas a incluir más contexto, entretenimiento y más información de los personajes Van a pasar cosas El verso tiene que ser también algo muy versátil Que rompa con los patrones del coro y de la intro Seguidamente después del verso puede venir un puente Puede venir directamente el coro de nuevo Y pues prácticamente esta es la estructura de una canción Ya después sería repetir un segundo verso O crear un puente y volver al coro Hoy en día las canciones están durando entre 3.30 y 2.30 Realmente no aconsejo que pasen de ese tiempo ni se queden mucho más cortos de 2.30 Pero sí aconsejo muchísimo que no hagan pedazos de la canción por hacer En plan, si ya te cansaste de componer Déjalo para otro día que te vengan nuevas ideas No sigas escribiendo cosas por rellenar la canción como tal Porque pierdes fuerza, la gente se aburre, no siente la energía Y por lo tanto tu canción llega hasta el segundo coro y después no siguen escuchando Así que no les aconsejo que sigan una canción cuando no tengan más ganas de escribir Les aconsejo que se tomen un break, se tomen un día y vuelvan al otro día Se sienten otra vez con la canción Con el tiempo todo esto se va a volver en práctica Y van a escribir una canción en 15-20 minutos Pero no vale la pena que dejen ir el sentimiento O que ese sentimiento cambie O que simplemente no te venga más nada a la cabeza Y sigas escribiendo cosas por terminar o rellenar la canción Porque realmente la gente lo nota Y va a perder el interés O no vas a llegar al final de la canción El flow es algo muy particular en los artistas Que define mucho el éxito en tu carrera No tanto lo que digas sino como lo digas Tu tono de voz Que sepas jugar con todas estas cosas alrededor de tu personalidad artística Y creo que tanto el flow como tu personalidad artística Viene dada de la música que tú escuchas Por eso es muy importante como artista escuchar todo tipo de música La música antigua Tener unas raíces musicales bien fuertes Para que a la hora de crear Puedas crear sobre la base de lo que ya está hecho Pero darles tu toque con lo que te gusta musicalmente Que puede venir de otro artista de tiempo atrás O puede venir de artistas modernos Como resumen Todo lo que tú compones o haces Viene de dentro de ti Y eso pues se cultiva con todo lo que tú has escuchado en el pasado Tu subconsciente almacenado Todas esas melodías dentro de ti Y cuando escuches un instrumental Para dar a expresar lo que tú quieres decir O lo que quieres hacer que el público entienda O tu historia O la situación que quieres expresar en la canción Y nada familia esto ha sido todo No sé si se me olvidó algo Si tienen alguna pregunta acerca de este tema Déjenmelo en los comentarios No olviden suscribirse Darle like Para que YouTube me siga posicionando Y este contenido le llegue a otros artistas Que necesitan aprender a escribir sus canciones O sobre todo conocerse Tener una guía Estoy seguro que muchos de los otros grandes artistas También se sienten así También usan esto como un método Que les permite pues componer de manera automática Y ya lo tienen como regla en su cabeza A la hora de escribir Así que nada familia Suscríbete Dale like Y nos vemos en el siguiente video Yo salí de un monte Aleluya No me creo La mentira tuya No me acostumbro a que ande gente Que no conozco hablando de mí Ellos decían que no llegaría nada Pero yo seguí Que no conozco hablando de mí Así que eres